como partes de las medidas de prevención de accidente en víspera navideña la djc realizó un operativo en villarriba situación que ha generado la inconformidad de varios conductores los cuales alegan sentirse asediado por la institución lo correcto no debería hacer una campaña hacer una campaña para estos fines no me lo puedo poner todo el malo de salud ando al día no 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 me diga que me va con la inmulta un hombre que ni caminar luego ntn arisman de la antigua